. Daría lo que fuera por poder cogerte de la mano. No hay cosa que desee más. Pero recuerdo lo que hemos hablado. Sí, por supuesto, seré cauto. Es que no quiero que nadie se entere de que... de que nos hemos besado. Sobre todo tu madre y, bueno, mi padre. No, no quiero ni imaginármelo. Que conociendo a mi madre le daría un patatús. Tranquila. Ya te he dicho que de mi boca no saldrá palabra. Lo que no sé es cómo voy a hacer para esconder mis sentimientos hacia ti. Yo tampoco. Si por mí fuera, me plantaría hoy delante de tu madre y le pediría permiso para acordejarte. A mí se te ocurra hacerlo. Me pondría el mundo por Montera y se lo pediría a las dos hermanas Rubio. Tranquila, Kiki, estoy de broma. Ya, pues más te vale. Porque si mi madre es un terremoto, imagínate a las dos juntas. Ya te he dicho que no hablaba en serio. Mejor deja este asunto en mis manos. Que ya se me ocurrirá algo para convencerla. ¿Entonces crees que hay posibilidades? Supongo. Supongo que con mucho entiento y con mano izquierda, pues lograré convencerla. Tus palabras son música celestial para mis oídos. Debo irme. Claro. Que no quiero poner a Liberto un aprieto por cubrirme. Debo irme. Se meQuan. El ¿Te he visto con Azucena? Sí. Me la he topado en la calle y la he saludado. Ya te paso, has aprovechado para besarla, ¿no? Guillermo, espero que no tengas la poca vergüenza de desmentir lo que acabo de ver con mis propios ojos. Creí haberte dejado muy claro cuáles son tus prioridades en esta ciudad. Centrarte en los estudios y olvidarte de chicas. Es que te lo tengo que repetir constantemente. Padre, no pretendo faltarle al respeto. Pero ya no soy un crío para que me ande hablando así. ¿Qué has dicho? Me ha oído perfectamente. ¿Acaso no me puede dejar vivir mi propia vida? Tu vida es responsabilidad mía y no pienso dejar que la tires por la borda y mucho menos por una mujer. Mis notas son impecables. Ayudo en el trabajo familiar, incluso ayudo a los vecinos cuando lo necesitan. ¿Acaso no me merezco ser feliz? A cualquier cosa le llaman ser feliz, a cualquier cosa no. Azucena me hace sentir feliz. Cosa que con usted es muy difícil. Así que si alguien sobra en mi vida, le aseguro que no es Azucena. Largo de aquí. Fuera de mi vista. Un tonto. Un tonto. Un tonto. Un tonto. Gracias por ver el video.